El Boutique de Grande Aire Museo ofrece una piscina al aire libre en Mérida. Proporciona conexión wifi gratuita y ocupa un edificio histórico ubicado a pocos pasos del Palacio, Cantón, el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, por cable, zona de cocina, zona de estar y de comedor y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Tienen vistas al jardín e incluyen aire acondicionado y utensilios de planchado. El hotel cuenta además con recepción 24 horas, jardín, terraza, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El Boutique de Grande Aire Museo se sitúa a dos minutos a pie del Paseo de Montejo y a cuatro minutos en coche de la Catedral del Mérida y la Plaza Mayor. El Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Cresencio Rejón está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.